Yo soy, que viene con todo el día de hoy y es, Unidos por Devoción, el concurso 3, 2, 1, unido por devoción, devoción. Yo soy, que viene con todo el día de hoy y es, Unidos por Devoción, el concurso 3, 2, 1, unido por devoción. Yo soy, que viene con todo el día de hoy y es, Unidos por Devoción, el concurso 3, 2, 1, unido por devoción. Yo soy, que viene con todo el día de hoy y es, Unidos por Devoción, el concurso 3, 2, 1, unido por devoción. Yo soy, que viene con todo el día de hoy y es, Unidos por Devoción, el concurso 3, 2, 1, unido por devoción. Yo soy, que viene con todo el día de hoy y es, Unidos por Devoción, el concurso 3, 2, 1, unido por devoción. Yo soy, que viene con todo el día de hoy y es, Unidos por Devoción, el concurso 3, 2, 1, unido por devoción. Yo soy, que viene con todo el día de hoy y es, Unidos por Devoción, el concurso 3, 2, 1, unido por devoción. Yo soy, que viene con todo el día de hoy y es, Unidos por Devoción, el concurso 3, 2, 1, unido por devoción.